El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, a mi me dice El Pate Chucho, el Pate Chucho, a mi me dice El Pate Chucho, el Pate Chucho, a mi me dice El Pate Chucho, a mi me dice El Pate Chucho, el Pate Chucho, a mi me dice El Pate Chucho, el Pate Chucho, a mi me dice El Pate Chucho, el Pate Chucho, a mi me dice El Pate Chucho, el Pate Chucho, a mi me dice 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 ¡Suscríbete!